estar aquí presente en verdad pues hoy día yo estoy esperando aquí a un ingeniero es un honor hoy día pues que ustedes estén compartiendo en verdad pues quiero hoy día pues por lo menos hasta que ustedes pues saboreen estas ricas empanadas y por qué porque qué les intenta decir yo les intento decir pues que esto es aquí en el campo lo que podemos brindar es lo que tenemos entonces pues listo porque está como desesperado yo no quiero que nos vayamos lo que quiero es que compartamos y conversemos ya que la empanada entonces por no decirles que ustedes han llegado a un mal momento que me están atrasando como si en verdad estoy esperando un ingeniero que quiero iniciar a hacer el cerramiento de esta casa para que ya no me entre aire porque en verdad mucho aire entra aquí un aire y me está doliendo ya la rodilla de este aire y quiero hacer un cuarto aquí abajo pero porque si las casas de campo se ven mejor así al aire libre al aire libre bueno yo no sé pero es que mis años están pasando ya quiero hacer mi casita mis cuartito aquí abajo y me duele la rodilla con pinta y subir las escaleras también ya la escalera ya no la quiero subir y estoy esperando al ingeniero no sé yo creo que no viene yo creo que ya no viene yo creo que ya no viene yo creo que ya no viene a que no les otra vez ahí viene alguien ahí llegó a que si a que si a que si tiene un gorrito como que parece de ingeniero ingeniero como que muere con suel de ingeniero oye que están ricas están ricas las empanadas me gustan la hace de queso y de que más estas empanadas las hacemos de queso sólo es hola 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 como estamos hola 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 usted va un Kiki no Kiki no yo no soy usted tampoco usted tampoco ariel cielo usted está hablando mi amigo un placer tome asiento mientras conversamos que quiero un trabajo que me haga usted pero un trabajo bien hecho ya no claro trabajo de varón pues estamos hablando de varón a varón la es y es ya a ver comentenme qué quiere hacer Yo quiero hacer el cerramiento de esta casa, porque en verdad me está entrando mucho aire. Y ya me duele la rodilla y quiero también hacer un cuartito aquí abajo. Usted verá qué me recomienda, qué es lo mejor que yo puedo aquí, que usted me haga. No, pues claro está, pues tiene que cerrar ahí, es chévere. Yo le voy a traer material de calidad. Aquí se le van unos 10, 20 sacos de cemento. ¿Usted se encarga de hacer todo? Uno o dos mil, ¿ah? ¿Usted se encarga de hacer todo? Yo me encargo de hacer todo. Bueno, tengo personal también. Hermano, hermano, ñaño, ñaño. Yo le recomiendo que le pida los documentos, porque yo no le veo pinta de ingeniero. ¿Cómo? No, aquí ve. Me viene a mí a decir, yo le enfrenteo aquí, ve, le voy a dar al... Ah, no, sí, claro. Exactamente, déjeme revisar. Bueno, por aquí sí está bien. Claro, está chévere. Por acá no dice nada, pues. No, pues caramba. Ahí tiene que haber algún sello, alguna firma. No se va a fijar en uno que otro sellito ahí. No está ni serio. ¿Qué universidad usted lo ha graduado, que ni siquiera le ha puesto el sello con pinta? El señor le dice que sí. UTPL, pues en la UTPL me gradué yo. Ni un certificado de la Cenecí, nada. Es bueno, pero pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Díganle qué es lo que quiere que le construya, a ver si sabe. Lo que quiere que le construya es el cerramiento de aquí, de esta casa. He hallado dos cuartos, porque siempre llegan aquí huéspedes. Y tenemos, aquí tenemos un huésped. Y a él también tenemos que ir al hospedaje. Ella tiene sus rodillas también, igual que las mías. Entonces, pues, para eso quiero dos cuartos. Usted vea, hágame el diseño. Díganme cuánto vale. Y en verdad... ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuál es su presupuesto? Ya, ya, eso es de una, de una. A ver, veaí, como chévere, como estamos entre varones conversando y bonito. Veaí, unos diez mil. ¿Diez mil? ¿Cuánto? ¿Diez mil? Diez mil, pues, diez mil. Que vea usted que voy a traer material de primera. Ni vendiendo todas las gallinas. Ni vendiendo todas las pitajallas. Se la cambio por esta lora, ya. ¿Cómo? Se la cambio por esta lora ahí. No, pues, yo voy a querer la lora yo. Mucha plata, mucha plata eso, pues, no. ¿Diez mil dólares? ¿Diez mil dólares? Yo no me lo hago ni en diez años, compita. Y usted me dice, ¿qué día vengo? Por ejemplo, si me dice mañana, yo mañana estoy aquí a primera hora. Oiga, ingeniero, ¿y no le puede meter a la caña, no le puede meter cemento para tener más costo más bajo? No, no, ¿qué va a creer? No, pues, eso es usted que está acostumbrado ahí a esos albañiles así. No, pues, eso hay ingeniero, a darle contrato, ingeniero, faceta, ingeniero, cuento. Oiga, ingeniero, ¿y cómo me va a hacer usted el trabajo? Porque diez mil dólares es mucha plata. Que lleva oro, que lleva oro. Dígame, ¿cómo? Dará un cuartito. Háblenme de un cuartito. Es material de primera, mi calidad de trabajo, pues, material de primera. Pues, aquí le vamos a poner, pero, chica, ya usted se va a quedar maquilla afuerita. Le voy a hacer una piscina ahí para usted, en chévere, para que se turqueta, con una mata de coco ahí bien chévere. Entonces, arriba le voy a hacer un par de yacuzzi, para que usted y la ñora. Un par de yacuzzi. Muy bien, entonces, ahí sí me parece bueno. Entonces, yo buscaré la plata. Como hay unos bancos que dicen que dan plata, me voy a ir a solicitar para hacer el trabajo. ¿Qué le parece? Porque usted sí me da una esperita después de que me haga el trabajito. Ya, claro, bueno, entonces yo me despido, pues, me voy. Me voy, me voy. Bueno, estamos con la confianza. Gracias. Gracias. Oiga, y si no tienen que irse, para ir a coger el burro que aquí cerquita está, para que se vayan. No, ya, ya, bueno, hablo. Bueno, a ver, aunque empezó, venga, hace un ratito, quinqui, para hablar una mujer. No, no, señor, aquí hablemos, porque aquí hay testimonio de lo que está pasando. Ya, bueno, ya, quiere contener todo. Oye, hermano, yo creo que este ingeniero ve falseta, porque no vino ni en carro, no tiene ni carro. Se ve cara de pacotilla. Yo sí tengo, señor. ¿En qué llega usted? Yo llegué. Ciento. ¿Cómo? No, pues, yo no veo. ¿Cómo me va a dar dos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le gritas así a mi papá? No, tranquilo. Ten cuidado, ten cuidado. No, ya, ya, tranquilo. Mira, aquí estamos todos contra ti. Ya, ya, no se ponga bravo, no se ponga bravo. Cuidado. Ya, ya, ya. Casi mi voz, pues, más claro. ¿Cómo que así tu voz? Cuidado, ten cuidado. Ya, 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 no se preocupe. Ya, pues, no te pongas bravo. ¿Cómo te pongas bravo? Sácame la mano. Que estamos negociando, pues, hay que hablar duro, hay que hablar alto. Ya, bueno, pues, ya, estamos hablando, pues. Cuídense, ah. En cheques se portarán bien. Ya, hablamos, ah. Oye, hasta luego, hasta luego. Oye, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Déjate. Préstame, empanada y el queso. ¿Sí se da cuenta? Este ingeniero, ese era un ingeniero de Chiro. ¿Y qué no era para mí? ¿Para mi recibimiento, no es? Creo que ni siquiera es ingeniero, es. No, pues, ya, me la saco, ya, no me dan nada.